Ex-diputado por cuatro periodos representando nuestra provincia de Santiago y ahora desde enero renunciamos al partido al cual militábamos y estamos, como dicen, agentes libres. Bueno, directamente al PRM quizá no, nosotros estamos abiertos para cualquier fuerza política que nosotros entendamos que nos pueda convenir en el futuro, porque somos una estructura y la estructura es que decide. Ahora, que en el PRM que están nuestros amigos, que en el PRM yo lo veo como el hijo del PRD, con costumbres distintas, entonces donde usted se pueda sentir mejor, ahí es que usted está, pero nosotros no descartamos una fuerza política cualquiera. Gracias. 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 Gracias.